¡Hola niños y niñas! Hoy les contaré el ratón de campo, el ratón de ciudad. Despejen bien sus oídos y abran bien sus ojitos para escuchar este cuento. Érase una vez un ratón que vivía feliz en una pequeña madriguera en el campo. Allí tenía una cama de hojas, un cómodo sillón, mesa y sillas de piedra y una despensa con buenos alimentos. El ratón llevaba una vida tranquila entre los árboles y el sol. Un día, su primo ratón, que vivía en la gran ciudad, fue a visitarle, vestido muy elegantemente. El ratón de campo le invitó a comer una rica sopa de hierbas. Pero al ratón de ciudad no le gustó. El ratón de campo le invitó a dar un paseo por la naturaleza. Pero al ratón de ciudad le pareció todo muy aburrido. Al día siguiente, el ratón de ciudad invitó al ratón de campo a visitar su casa. Su primo vivía en un pequeño agujero que había en la pared del salón de una mansión. Allí había una cama con colchón y los armarios rebosaban de quesos. El ratón de campo invitó a su primo a salir de su escondite para comer un jamón que colgaba del techo de la cocina. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, ¡vieron cómo se acercaba un gato! Los ratones huyeron disparados hacia el agujero. ¡El gato casi les atrapa! El ratón de campo, asustado y hambriento, hizo sus maletas y volvió al campo. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que era mejor tener una vida tranquila a vivir con sobresaltos. Moraleja de este cuento. Más vale tener menos y ser feliz que tener mucho y no vivir tranquilo. Espero que hayan disfrutado este cuento. Les mando un beso y un abrazo virtual y nos vemos en la clase. ¡Bye, bye!